Hola a todos, bienvenidos a mi canal, desde el que os invito a que os suscribáis y hoy vamos a preparar unas deliciosas galletas de avena y chocolate Soy una fanática de las galletas caseras y siempre estoy haciendo de una clase u otra pero las que me apasionan sin duda son las deliciosas galletitas de avena y chocolate cuando tú las pruebes no dejarás de hacerlas Aquí os dejo la lista de ingredientes pero ya sabéis que debajo del vídeo en la cajita de información tenéis los ingredientes y el enlace a blog con la receta escrita por si queréis imprimirla Y lo primero que haremos será precalentar el horno a 180 grados Después en un bol de la batidora ponemos la mantequilla a temperatura ambiente junto con el azúcar y batimos hasta que veamos que está todo bien integrado Después iremos echando los huevos uno a uno echando el siguiente cuando ya esté integrado el primero Luego incorporamos la vainilla y seguimos batiendo Cuando esté todo bien integrado echamos la harina de todo uso junto con la sal, la levadura y la canela previamente tamizado Por último incorporamos la avena y mezclamos todo hasta integrarlo Cuando ya lo tengamos es el momento de echar los chips de chocolate y con la ayuda de una lengüeta o cuchara de palo integramos bien a la mezcla anterior Después colocamos la mezcla en papel film para meterlo durante una media hora en el frigorífico para que se comparte un poco la masa Y pasado ese tiempo ya la tendremos lista para ir formando las galletitas Os aconsejo que hagáis bolas porque en el horno tienden a esparcirse un poco Por lo mismo deberéis ponerlas un poco separadas las unas de las otras Y el tamaño de las galletas ya depende de cada uno En mi caso pesan más o menos unos 60 gramos Y hornearemos durante unos 8 o 10 minutos Ya sabéis que eso dependerá de vuestros hornos Y ya las tendremos listas Dejaremos enfriar durante unos 15 minutos Y como podéis comprobar quedan crujientes por fuera y muy muy blanditas por dentro La verdad es que están deliciosas Os van a encantar segurísimo Así que espero os haya gustado el vídeo Y os animéis a hacerlas porque ya veréis que son súper sencillas de hacer Y que están buenísimas Ya solamente me queda deciros que si os ha gustado el vídeo Por favor compartáis con vuestros amigos y familiares Le dais a me gusta y si queréis dejar comentarios Estaré encantada de contestar a todos ellos Y si todavía no os habéis suscrito a mi canal Ya sabéis que podéis hacerlo desde aquí mismo No olvidéis activar la campanita de las notificaciones Para que podáis recibir todas las novedades Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final Y hasta la próxima semana con un nuevo vídeo Besitos, chao